Y bueno, decía el concejal de Deportes, el tiempo, pues yo creo que va a hacer muy buen fin de semana, muy buen puente para esas salidas, esas primeras salidas, pero tiene toda la información José Calvo. Buenos días, Lourdes. Bueno, pues parece que al final, poquito a poquito, se va viendo la luz al final del túnel. Y despedimos un mes de abril que se ha comportado bastante variable, revuelto, con abundantes precipitaciones, las lluvias han sido frecuentes y de temperaturas dentro de lo que suele ser habitual para esta época del año. Y vamos a dar comienzo a un mes de mayo que con un tiempo auténticamente veraniego. A lo largo del fin de semana va a ir mejorando la situación respecto a estos días anteriores en los que hemos podido ver de todo, desde lluvia, tormenta, sol, nubes, ha habido un poquito de todo. Pues ya te digo, a lo largo del fin de semana el tiempo va a ir mejorando. En capas altas va a entrar aire más cálido, aire estable, que va a desplazar al aire frío e inestable que hemos tenido. En superficie van a predominar las altas presiones, pero eso sí, va a haber un factor que estos días no hemos tenido tan potente, pero que lo vamos a notar durante las próximas jornadas, y va a ser el viento. Este viento va a soplar con intensidad, sobre todo en áreas de montaña, en áreas de la ibérica, incluso vamos a tener aviso amarillo a lo largo del viernes. El viernes todavía va a haber algo de nubosidad, y el sábado tendremos cielos con nubes y claros. Será el domingo cuando las nubes van a ir en disminución. Eso sí, el ambiente va a ser cálido, el ambiente va a ser veraniego, con temperaturas máximas que en el valle pueden llevar hasta los 30 grados, temperaturas medias casi entre 8 y 10 grados, por encima de lo que suele ser habitual para esta época del año. Así que mucho cuidado, nos van a dejar salir, pero tendremos que hacerlo con buena protección, porque ya te digo que el sol y el calor va a ser protagonista este fin de semana. Agradecer de nuevo a todos los que nos siguen, el que nos sigan enviando esas fotos, y despedirme de vosotros hasta la semana que viene. Agradecer de nuevo a todos los que nos siguen. Agradecer de nuevo a todos los que nos siguen.